Alexis Lexi Kozman es una luchadora profesional, modelo en fitness y anunciadora de ring estadounidense, que trabaja para la WWE en la marca Raw bajo el nombre de Alexa Bliss. A continuación te mostraré varias de sus mejores fotografías. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , , Gracias. , , , , , , , , ,, , , , , , ,, , 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 ,, , ,, , , ,, , 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.